Oye linda morena, este lindo canto que traigo ya Pa' que bailes conmigo toda la noche y la madrugada Oye linda morena, este lindo canto que traigo ya Pa' que bailes conmigo toda la noche y la madrugada Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón Yo quiero bailar toda la noche y la madrugada Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Yo canto para el santo, pueblo querido de mi nación Huelan las molinas cuando comience el amanecer. Es un bonito canto, el sentimiento, el superé. Huelan las molinas cuando comience el amanecer, Es un bonito canto, el sentimiento, el superé. Hoy la derrama tendrá, cuando la aurora está por llegar. Y busca de su amada, el cañal, elfrigo, el superébrano. Yo quiero bailar, toda la noche, para más nublar, yo quiero bailar, toda la noche, para más nublar. Y acabatelo, acabatelo, pensarlo, y vamos, compadre, hasta aquí.